En cabeza, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, el inicio de operaciones de la policía procesal, derivado del nuevo sistema de justicia penal, agrupación que permitirá mantener el control de las circunstancias en el manejo de imputados, procesados y sentenciados que estén en los centros de reinserción del estado y garantizar el orden y seguridad en las salas de juicio. Hoy representa una enorme responsabilidad el poner en funcionamiento esta policía procesal que plantea la necesidad de contar con cuerpos especializados para la seguridad en salas de juicio oral, como una forma de fortalecer un sistema de justicia que funcionó muy lejos de lo esperado y de defender los derechos de los quintanarroenses. Tenemos la responsabilidad de articular y defender los intereses colectivos por sobre los intereses sectoriales para que todos vuelvan a tener acceso a una justicia de calidad. Dijo que en Quintana Roo se está transitando paso a paso, pero con paso firme en este camino reparador donde hay que castigar a todos por igual. Hay que hacer que la justicia funcione, hay que castigar a todos por igual. El mandatario estatal convocó a este Cuerpo de Seguridad a Respetar al Ciudadano y Cuidarlo, asimismo resaltó el nivel de profesionalismo de cada elemento, jóvenes capacitados en estudios mínimos de licenciatura y total equidad de género, con el 50% hombres y 50% mujeres, altamente equipados, que tendrán preparación y profesionalización continua para Notivisión, Rostro y Dorado.